Tiene 16 años, pero desde los 14 ha sido obligada a prostituirse, incluso estando embarazada. En Chile, 2 de cada 10 niños que ingresan a algún centro de protección a la infancia han sido explotados sexualmente. Los responsables... Adultos sin escrúpulos que por dinero arrojan a niños y adolescentes a un mundo muchas veces sin salida. Marco obliga diariamente a Antonia y a Antonella a vender algo más que flores. Y esta vez Daniel será un cliente muy interesado en su servicio. ¿De cuánto estaríamos hablando? 70 besitos, que es su debut. Amiga, ¿la acabó de hacer? Amiga, ¿la acabamos de hacer? Si te toca presenciar una escena como esta, ¿intervienes? ¿Y tú? ¿Qué harías? Nuestras asterices estuvieron acompañadas por sus padres durante toda la jornada de grabación. ¿Ya va? Va a hacerse la linda. Al parecer ellos ya escucharon el diálogo de nuestras actrices. Ya, mire. Aquí la tarifa es de 20.000 pesos. Por cada una. ¿20? ¿Las dos valen? ¿Pero a usted le interesa a mi amiga, a ella o las dos? Bueno, ella, obviamente, porque... ...es la que se pudiera. Ya, mire. Tendría que preguntar bien al preso ya. Voy a ir a preguntar. Vale. Haremos más evidente la complicidad entre las niñas y el proxeneta. ¿Alguien le dirá algo? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué le contaban? ¿Y ahí? Y dice que está 20. No, no sé, tontita. ¿No qué es? ¿Se siente o sí? ¿Se siente por ella? Sí. Y yo hace la linda, porque se hayan las dos. Estamos. Bueno, ¿sabe qué? Hay un problema. Es que el alto está 60. ¿Cuánto? 60. 60 minutos. Porque se ve en el... Al parecer, ellos sospechan que algo extraño ocurre entre nuestro actor y las niñas. ¿60 más que nada? 60 más 10 mil pesos que es el por la pieza. ¿Es todo completo? Sí. ¿Alguien aquí? Ah, me interesa. Ya. Voy a ver un par de cosas, ¿ya? ¿Qué te pones? ¿Hm? ¿Qué te pones? Ya, listo. Está todo ok, entonces. Hay que avisar allá, yo encargo. Ya. Antes, igual está en el... No es lo mismo, ahí se le pasa. Ya, listo, anda, cierra nomás el negocio. Terminé. Pero tiene que pagar algo. Pero tendría que ir a sacar el cartazón. Ya, nosotros, yo lo puedo esperar si quiere. O lo pongo. Usted queda. Me trae la cuenta, por favor. Muchas gracias. Decidimos sacar al cliente del local para ver si alguno de estos hombres decide intervenir. Es una situación complicada y tiene pocos minutos para reaccionar. El hombre regresa decidido a llevarse a Antonella. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Habían dos niñas que eran menores de edad, era evidente, y habían dos tipos que eran mayores. Proxenetas, no sé. Proxenetas, perfecto, ya. ¿Y las niñas? Eran menores de edad. Las niñas. ¿Y eso qué? Sí. ¿No pensaron en intervenir? Sí. Es que está bien seguro porque no sabían que estaban conversando bien, como de encima andaban vendiendo. Ya, listo, anda, cierra nomás el negocio. Termina. Lo que me pasó a mí, yo dije, pucha, a lo mejor lo más probable es que estén con alguien, algún familiar o alguien, no sé, que la estén manipulando. Y meterse en un conflicto así, después afuera tener atados con otra gente que... O sea, el riesgo. Sí, hay un riesgo, sí. Pero está el super huevo que... ¿Y ella por qué es tan tímida? Está muy callada. Tú fuiste el primero en darte cuenta. ¿Qué pasó contigo? Yo, la verdad, aquí escuchando es que... Estaban un poco seguros de que estaban, se estaban conversando de cualquier cosa. Es que tampoco escuchamos mucho, al 100% lo que estaban conversando, escuchábamos. Les llegó información así como a trocito. Este es un caso de explotación sexual infantil en el centro de Santiago. Estamos aquí al lado de la plaza de armas. ¿Qué piensan ustedes que hay que hacer para que esto no pueda? Lo ideal sería denunciarlo y decir que la ley tomará carta en el asunto, pero no sé si lo habrá. ¿Y habrías estado dispuesto a tomarte esa molestia de hacer la denuncia, de ser testigo? ¿Habrías hecho todo el camino? Mucha gente no lo hace por mí. Uno es los que piensan que la ley no va a actuar como debe ir a actuar. Y tampoco quiere perder su tiempo de venir a declarar o... Porque el que hace la denuncia es el que tiene que hacer el seguimiento. ¿Cuánto teniste? Estamos en medio de un mundo súper desconfiado. Y nuestra propia desconfianza quizás no nos deja ver lo que realmente está ocurriendo a nuestro alrededor. O sea, la desconfianza te hace pensar primero yo. Claro. Me he huido yo. No debiera ser así, pero... No debiera ser así, pero la realidad es que... Hay mucha circunstancia y mucha... ¿Verdad? ...mucha maldad. Entonces, por eso que las personas... Ya andamos con miedo. Nos cuidamos nuestros pasos. Claro. Hemos esperado el recambio de público para activar nuevamente la escena. Las adolescentes seguirán tensas bajo la presión constante del proximata. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes son de por acá? Oiga, si usted quiere, nosotros la podemos acompañar. Ya. Usted sabe, po. Igual me gustaría saber de qué consiste. Depende del servicio que usted quiera. Normal, cuesta 20.000 pesos por cada una. Pero, ¿ella cuesta 60 al grupo? Sí. ¿Y por qué se presenta? Es que es su primera vez. Es nueva en esto ella. Por eso anda conmigo y por eso sale tan caro. Al parecer, él ya notó la presencia del explotador de menores. Oye, ¿así que nueva? Sí. Bueno, ¿sabe qué? Tiene que decidirse muy rápido ahora, porque no tenemos tanto rato de estar acá. Y tiene que pagar al tiro. ¿Al tiro? Sí, al tiro. 60.000 entonces, pero yo creo solamente con él. No, y más de 10.000 por el departamento. Así que no se puede demorar mucho, rapidito. El delito está a punto de concretarse. ¿Alguien hará algo para rescatar a Antonella? Yo voy y vuelvo, pero espérenme. Voy y vuelvo. No, 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 no. Es que, amiga, no. Ya acabamos, ya no te voy a arrepentir. Ahora le pedimos a Antonella que presione a su compañera inexperta. Bueno, ¿cachai? Me nos van a pegar. Me nos van a pegar, bueno. Está cambiando la crema. No, 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 no. No, 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 no. ¿Algo te impidió decir algo, intervenir? Porque había otro caballero, parece, del uno de lente. Entonces, ¿cómo que...? ¿Locanoso? Claro. El elente es el explotador. Exacto. ¿Y si él no hubiera estado? Yo lo había metido. Bueno, ¿sabe qué? Tiene que decidirse muy rápido ahora porque no tenemos tanto rato para estar acá. Y tiene que pagar al tiro. ¿Al tiro? Sí, al tiro. Se notaba igual claramente a lo que iba. Ellas andan en la de ellas y es una opción de ellas y no hay nadie que... Pero son menores de edad. Sí, totalmente, pero... ¿Ahí no te dieron ganas de decirle algo al cliente, por ejemplo? Al tipo, sí. Por eso te digo, a ellas no. Al tipo, sí. Pero por eso ahí es cuando tú decís, chuta, tenés miedo también a la reacción y a lo que te puedan decir. 60 mil entonces, pero yo creo solamente... No, y más de 10 mil por el departamento. Así que no se puede demorar mucho, rapidito. ¿Tienen hijos? Tengo, tres. Tres hijas. Hijas. El hecho de ser papás de viñitas, de mujeres, les dio una sensibilidad especial. Claro, porque lo que estaba viendo ahí, no sé si le estaba ofreciendo dinero para salir con una de ellas, o la estaba dándole un trabajo para las dos que... Había una transacción. Claro, una transacción ahí de algo. A mí lo que me llama tanto la atención es que en un local que está repleto, ¿verdad? Muy poca gente toma pastillas. Da miedo. Es un... Da miedo. ¿A quién no tiene miedo? En que jamás andan solos. Me acuerdo en una ocasión, estaban asaltando en una mitad y dicen ellos, una señora le dice, oye, estáis robando. Y le hace cariño en la cara y con una gilé metida entre medio le corta. No se meta, mi hijita. No se intrusa. Y le cortó la cara. Entonces, uno cuando ve todo ese tipo de cosas, da miedo. Da miedo. Porque van a ser víctimas ellas y uno también. En esta oportunidad, nuestros actores intentarán hacer la transacción muy cerca de los testigos. Llegaste tarde. Ey, tranquilo, si ya... Toma calla. ¿Y cuál es? ¿De cuánto estaríamos hablando? 70 pesitos. ¿70 pesitos? Sí. Oye, ¿y por qué? Porque es su debut. Ah, es su debut. Es su primera vez. Mira, hagamos algo. ¿Ya? Yo aquí tengo 20. Pero tengo que ir al cajero y vuelvo. Bueno, bueno. Y ya que usted lo manda el resto en ella. Los pasajes afuera mejor, ya no sé. Están buscando, buscando rápido ahí. Oye, ¿y esto es con departamento en Corea? Sí, pues obvio. Mira, ahí hay de todo. Todavía hay el departamento, ahí hay de todo. Para cuidarse, hay comititos, hay de todo. O sea, ¿me la puedo llevar acá? Sí, obvio. ¿De eso estamos hablando? Mira. Tengo el resto, ¿vale? Ok. Oye, cambia la cara, po. Más, más, más contenta, po. Ah, ¿ah? Sí, pues más... Eso sí, oye, es la primera vez, entretenida. Igual, ¿no? Me dijeron que tú ya le contaste esto. Lo que tiene que hacer, lo que tiene que cuidarte, ya. Todas las cosas. No va a tener problemas. Ya, estamos listos entonces. Aló, ya, oye, arregla la carita, vamos. Vamos. No, bueno, no me puedo ir. No, no te puedo ir. Le pedimos a Antonella que aumente su actitud de miedo y nerviosismo. No, 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 no. No, 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 no. Oye, ¿por qué te disteis así? Yo ya pagué, ¿ya? La otra está bien. A ver, mira. Mira esa... Tienes que relajarte. ¿Sabís qué? Tengo que hacer una llamada. Nuestro actor se retira de la escena. ¿Será este el momento en que ella se anime a decirle algo a Antonella? ¿Será este el momento? No sé lo que te pasa, pero te percibo muy, muy curiosita. Por eso me acerqué. Disculpa. ¿Qué? No, tranquila. Todo pasa. Es que fue la primera vez que he visto. Entonces estoy como nerviosa. ¿Qué vas a hacer? Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Es que me lo presentaron. ¿Qué te presentaron? Que me tengo que ir con él. ¿Con él? Porque él es él. No lo conozco. Daniel, ¿y quién te lo presentó? No le puedo decir. ¿Qué edad tienes tú? No le puedo decir. Perdón. Aquí, ¿ya? ¿Ya? Sorprendentemente, esta mujer decide salir del local. Más adelante sabremos sus intenciones. Se dio la instancia en que él se paró y me acerqué porque en un minuto pensé que podrían ser hermanos que estaban pasando una situación familiar. No, no te conozco, no te conozco. Las cosas siempre pasan por algo. Dije, me lo presentaron. ¿Qué te presentaron? Me tengo que ir con él. ¿Con él? ¿Y quién es él? No lo conozco. Cuando ella me dijo, no lo conozco y tengo que irme con él, Cristo santo, ahí ya me cambió el espectro de lo que se está tratando. Ay, dije, hay algo que hacer aquí. Yo iba a buscar a Carabineros, pero le avisé al joven para que no la dejaran ir con el joven porque se ve una niñita, pues. Entonces mi intención era avisarle a Carabineros de todas maneras. Mi asunto era apoyarla en el instante hasta donde tuviéramos que llegar. O sea, así yo tenía que hacer testigo. Porque como soy mamá, como soy abuela, de niña fui víctima de dejámenes sexuales, sé lo que es esto. Pensaba que yo era la culpable de lo que me había pasado. Nadie comprendía mis reacciones, mis actitudes, entonces fue bien pesado. Ahora ya lo puedo hablar y lo cuento como un episodio en mi vida que me marcó, obviamente, pero que ya pasó. Y eso me permite estar muy, muy atenta ante cualquier situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!